El pasado fin de semana también fue un día de celebraciones en Trujillo. Como ustedes recordarán, les comentamos que se jugaban dos partidos importantes, uno de ellos el ascenso de los juveniles a la nacional y por otra parte se jugaba también la permanencia sin pasar por los play-offs del club de fútbol Trujillo. Bueno, pues parece ser que los resultados han sido favorables en los dos partidos y nosotros queremos un poco analizar qué va a significar todo eso y lo vamos a hacer a través de Jaime Conde, que es el actual presidente de la directiva del Trujillo, que como todos ustedes saben también, engloba a las diferentes categorías, desde las categorías bases hasta la categoría absoluta. Bueno, en primer lugar, Jaime, enhorabuena por estos triunfos, ¿no? Muchas gracias. Sí, hemos conseguido el objetivo del equipo juvenil de subir a primera división nacional y después el otro objetivo era el primer equipo que no descendiéramos y ya para el año que viene conseguir otro objetivo. Aunque bueno, después está también el fútbol base, que todavía no ha terminado. También quedan los equipos infantiles, cadetes y los equipos femeninos y Benjamín, que también pueden conseguir algunos para el descenso y otros también para estar arriba. Ojalá y lo consigan, ¿no? Ojalá, ojalá. Estamos esperando a ver si este fin de semana también es bueno, esta semana, y podemos conseguir que los equipos base también logren algo positivo. Bueno, el partido del Trujillo tuvo sus más y sus menos, porque, bueno, resulta que también las Hurdes, el equipo al que se enfrentaba, pues estaba corriendo el mismo riesgo que el Trujillo. De hecho, ellos han ido a los play-offs, a los puestos de descenso. Sí, sí, nos jugábamos el puesto de descenso, el Ciconia Negra de Plasencia, la Surde y nosotros. A la Surde les bastaba solamente el empate, a nosotros no, teníamos que ganar. Entonces, bueno, pues vino mucha afición de la Surde y hubo un pequeño problema, porque uno de ellos agredió al delegado nuestro de equipo a Jesús Hueso. Pero bueno, ¿y eso por qué? Pues no sabemos el motivo, no sabemos el motivo. Simplemente entró en la zona que no deberían de entrar y le empujó y entonces intervino la policía local. Y bueno, se armó un poco barullo. En un momento hubo bastante follón, pero vamos, la policía local lo resolvió bastante bien y parece que se calmaron un poco. Bueno, y el segundo gol que marcó el Trujillo, parece que tampoco estaban muy de acuerdo con él, ¿no? Bueno, no estaban de acuerdo los de la Surde, sería. Claro, los de la Surde. Porque no vimos ninguna cosa irregular. El partido fue un toma y daca y yo creo que merecimos ganar porque tuvimos bastante más oportunidades que ellos. Bueno, ¿esto qué significa para el Trujillo? Hombre, lo primero, nosotros, el objetivo al entrar en el primer año en la directiva era pues mantenernos. Hombre, no esperábamos pasar estos problemas. Ha habido problemas con jugadores que nos han dejado y hemos tenido muchos problemas. Y entonces, pues eso es lo que nos ha causado de que estemos jugando la fase de descenso. Vamos, que no lo hemos jugado al final. ¿Con qué jugadores ha terminado el Trujillo? Pues hemos terminado con la mayoría de fuera. De Trujillo habrán terminado cuatro o cinco. La mayoría, los que en un principio estaban ahí dando la cara, empezaron a decirme, incluso algunos, que son los que me animaron a meterme de presidente. Claro. Pues esos son los que al final me han dejado tirado. Los primeros que salieron. La mayoría de Trujillo. Bueno, y esto, Jaime, esto lo tendréis que analizar y a ver cómo os replanteáis el hacer un equipo para la próxima temporada. Sí, bueno, primero tenemos que pensar ahora, a ver, primero que termine el Fuego Base y después ya ver a ver el tema económico de cómo quedamos. Creo que quedaremos bien y porque hemos pagado bastante, no toda la deuda de la anterior directiva, no porque es que es imposible, porque no ha habido el apoyo, ha habido poco apoyo aquí en Trujillo y nos dejaron una deuda de catorce mil y pico de euros. Después han aparecido más dinero, incluso una sanción de hacienda, que no ha pasado nunca. Estuve en hacienda y me dijeron que era la primera vez porque la antigua directiva no había presentado el modelo 347 y nos han sancionado. Hemos tenido que pagar también eso. Entonces, bueno, pues yo creo que nosotros bien, porque vamos a pagar todo lo que es la temporada, que han surgido muchos más gastos de los previstos, porque antes el equipo base, por ejemplo, eran todos los UD, entraban los desplazamientos. Ha habido un equipo de infancia, el B, que hemos tenido que pagar nosotros los desplazamientos. Algún desplazamiento de las niñas también, vamos, un poco. Y después las fichas. Las fichas de los jugadores han sido muchísimo dinero porque ha subido bastante la federación. Y entonces hemos pagado sanciones y después hemos pagado más de 8.000 euros de la deuda anterior. ¿Qué pasa? ¿Que este año os han caído muchas sanciones? No, lo normal, más o menos lo normal. Lo que pasa es que las sanciones son... La federación ha incrementado las sanciones. O sea, el importe de sanciones, de fichas, casi el doble. Entonces, claro, eso es mucho dinero. En el equipo grande hemos tenido que fichar muchos jugadores porque nos quedábamos sin jugadores y, claro, son 98 de los cada ficha, cada jugador. ¿Y cada tarjeta amarilla, por ejemplo, en una regional preferente? Son 18 euros. 18 euros. Y la roja son 48. Bueno, Roja, gracias a Dios, solamente ha habido una. No había más. Hay que pensar en... pensarse las faltas, ¿no? Pues sí, la verdad. Bueno, son cosas que encalienten los jugadores, pues yo que he jugado también, pues sí que a mí me haces cosas que no quieres hacerlas después. Pero bueno, son cosas normales. ¿Y eso que no han cobrado ningún jugador y solamente el entrenador? No, los jugadores no han cobrado nada. Solamente los entrenadores del juvenil y del primer equipo, todos los monitores del fútbol base cobraron hasta diciembre porque ya veíamos que no iba a haber más dinero y han cooperado. Hay que dar las gracias a todos, todos los del fútbol base porque han estado hasta el final. Y eso sí que se lo tenemos que agradecer. Hombre, sí, desde luego. ¿El entrenador del Trujillo, digamos que se ha despedido? No, él está esperando la respuesta nuestra. Él quiere seguir. ¿Quiere seguir? Él quiere seguir. Entonces, estamos esperando, él está esperando a que le digamos si vamos a seguir en la directiva o no vamos a seguir. ¿Y vosotros, si seguís en la directiva, contaréis con él? Sí, eso ya. Hombre, creo que sí, pero vamos, tampoco te lo puedo asegurar. Porque primero tengo que ver, a ver, el equipo directivo, porque el equipo directivo empezamos 11 y ahora estamos 5 o 6. O sea, también han abandonado varios directivos y claro, tenemos que tener un equipo más amplio porque si no, no podemos seguir. Bueno, ya para poder resolver todos estos interrogantes, tenéis que hacer una asamblea extraordinaria, ¿no? Sí, sí, no, la asamblea normal se hace al final de temporada, que antiguamente llevábamos ya varios años sin hacerla, pero nosotros sí lo tenemos que hacer porque tenemos que presentar todas las cuentas a los socios. Que la gente, los socios se enteren de las cuentas de dos, porque aquí las cuentas van todas a detallar. ¿Y de qué depende, Jaime, el que sigáis o no? Pues la verdad es que no lo sé, porque yo la verdad es que estoy bastante quemado de las temporadas estas, porque han sido muchos problemas, muchas zancadillas, no hemos visto cooperación, entonces no sé, no sé qué va a pasar. ¿Cooperación de la afición? No, sí, bueno, de la afición es normal, porque ya conocemos. ¿De los gobernantes? Pero de todo un poco, de todo un poco. Entonces, ahora mismo yo prefería una directiva más amplia de la que tenemos, para que cada uno haga su cometido y no encontremos algunos partidos en casa que estábamos tres directivos solos. Y entonces, pues eso hay que solucionarlo. Entonces, ahora mismo no te puedo decir si vamos a seguir o no vamos a seguir. Bueno, y aunque todo se quede en el aire, pero ¿cómo te gustaría formar el equipo? ¿Con qué tipo de jugadores? Hombre, yo jugador, hombre, lo que te digo una cosa, yo aposté siempre por los jugadores de Trujillo. Y son precisamente los que me han fallado. Entonces, bueno, pues una vez que o bien siga el entrenador este o se ficha otro, pues lo que diga el entrenador. Pero ya no voy a decir, tienen que ser jugadores de Trujillo. Ya más o menos sé quién falla y quién no falla. Lo que sí está claro es que no se les podrá pagar tampoco. No, no, dinero no hay dinero. Hombre, si nosotros en el ayuntamiento hubiera empresas que nos dieran dinero, pues a mí sí me gustaría que hubiera habido dinero para poder gratificarlo a los muchachos. Me hubiera gustado, pero es imposible. Es imposible porque es que no. Es que las empresas tal y como están ahora actualmente, pues están o estamos, no estamos muy bien. Y después también hay pocas ganas de colaborar. Eso también. Sí. Se colabora mucho porque ahora en una población como la de Trujillo, tener 159 socios, pues eso no es nada. Eso es muy poco. Y teníamos, me parece que había 30 o 40. Que nosotros hemos subido, claro, poniendo en compromiso a mucha gente. Pero vamos, 159 socios, eso no es inviable. Y eso que, bueno, habrá que hacer esa campaña, mirarla por donde sea, porque ahora que vais a empezar nueva temporada con campos remozados… Sí, sí, ahora ya el campo ha pegado un cambio grande. Me ha dicho Alberto, el alcalde, que va a poner el césped también nuevo. Y bueno, vamos a tener un buen campo, pero si tenemos campo y no tenemos equipo, entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo lo que quiero es hacerlo ya lo antes posible. O sea, convocar la asamblea pronto, una vez que acabe el fútbol base, y decidir lo que sea, para bien, o nosotros, o bien, que si viene alguien, pues que tenga tiempo para programarla a la temporada que viene. ¿Tú crees que hay alguien dispuesto a coger las riendas? ¿Has oído algo? Creo que no. No creo. Vamos, no creo que no, porque precisamente si yo entré de presidente fue porque nos quedamos sin nadie. Y porque vino el muchacho este que vino de Cáceres de presidente y al mes, pues, nos dejó tirados. Y entonces, pues, me tocó a mí la China. Entonces, no creo que haya nadie. Sí, pero bueno, lo mismo a última hora, si dicen que desaparece el Trujillo, surge alguien. Bueno, no creo que se corra ese riesgo, ¿no? No lo sé, no lo sé. Que habría sido, por cierto, habría sido una catástrofe el que el Trujillo bajara a primera regional. Hombre, pues, pienso que sí. Pienso que sí, porque el Trujillo merece, no está en primera referente, el Trujillo, yo creo que merece estar en tercera división. Yo creo que tendríamos que tener más apoyo, porque ahora mismo... Y más equipo. Si ves ahora mismo la tercera división y ves las poblaciones que hay, poblaciones de dos o tres mil habitantes, hombre, yo creo que un Trujillo merece estar más arriba. Pero, paso, hay que tener equipo y hay que tener apoyo. Yo estaba hablando con otros presidentes de otros clubes y tiene bastante apoyo. Ahora mismo el Naval Moral, el Moralo, que bajó. Pues, el Moralo está jugando por subir otra vez, porque, bueno, es una población grande. Pero, claro, tiene un dinero que le... Un presupuesto de más de 100 mil euros. El Ayuntamiento lo da bastante, mucho más dinero que a nosotros. Bastante más. Claro, pagan a los jugadores y tienen un buen equipo, lógico, normal. Con eso no podemos competir. Claro. A mí me gustaría tener un equipo para intentar subir. Eso es lo que me gustaría. Ojalá, no. Ojalá. Te gustaría que mientras tú estuvieras en la directiva del Trujillo, subiera a tercera, ¿no? Por supuesto. Ese era un objetivo mío, cuando empecé. O sea, era un objetivo de este año de... Bueno, como hemos entrado tarde también, porque hemos cogido al club en el mes de julio, bueno, pues, de momento mantenernos. Pero el objetivo era quitar toda la deuda, sanear el club e intentar el asalto a tercera edición. Esa era la idea. Pero ya veremos a ver por qué... Pues estáis en la rampa, ¿no? La verdad, sí. Pero es que la verdad ha sido un año muy malo y muchos problemas, muchos problemas. Pues yo tengo un negocio ahora mismo y no puedo estar dedicado a tantas horas para el fútbol como he estado. Entonces, no lo sé. Bueno, el caso es que sigáis y que se vayan consiguiendo los objetivos, porque, por ejemplo, hay un equipo que viene pegando fuerte, que viene con mucha ilusión, que se lo han trabajado mucho y que desde luego nosotros les hemos dado la enhorabuena, volvemos a repetirlo a esos juveniles que han luchado como leones en esta liga. Sí, sí. Además, tenemos un equipo bastante bueno. Es un grupo muy bueno. Son amigos y la verdad es que te llena. Te llena de tener un equipo así. Y, bueno, después ya habrá cadetes que suban al juvenil, infantiles. O sea, hay que mirar por toda la cantera. Nosotros tenemos que mirar por toda la cantera. Los juveniles ahora han logrado un ascenso a primera división nacional. ¿Qué significa eso? Es que estamos hablando ya de palabras mayores. Es que estamos un paso por debajo del Madrid, del Barcelona, de la Rétima 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 de la Rétima. O sea, que estamos hablando que es división nacional. ¿Con quién se van a tener que pedir? Sí, bueno, pero vamos, es la división nacional, pero vamos, son conjuntos de cada región. O sea, que... Sí. Porque, claro, los juveniles pueden primar a la nacional por los trayectos y eso, pues lo hacen por... Por comunidades. Pero, claro, ya estamos hablando ya de equipos como el Benjamínse, el Precha Negra, el Balajosa... Equipos muy fuertes, muy fuertes, que nosotros, tú y yo, no sé, con el presupuesto que tenemos, no sé dónde vamos a competir. No sé dónde nos hemos metido, pero bueno. Bueno. Tenemos que luchar por ellos. Se intentará, claro que sí. Por eso y por todos, claro. ¿Estos juveniles os han estado echando una mano al... Sí, claro, han jugado varios jugadores porque, claro, como tuvimos el problema que abandonaron a los jugadores del primer equipo, hay varios jugadores que han estado jugando sábado y domingo, sábado y domingo. O sea, que los muchachos han hecho un sacrificio muy grande, la verdad. Entonces, pues, se merecen todo. Eso está claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues, Jaime, queríamos hablar contigo, saber un poco en qué situación se encuentra el club y, bueno, pues, alegrarnos de los éxitos conseguidos, desde luego, de ese ascenso de los juveniles y, por lo menos, de la permanencia del Trujillo en la preferente, porque si no, habría sido tremendo tener que bajar a la primera región. Hubiera sido un pequeño desastre. Eso sí que habría sido desilusionante. Pues sí, pues sí. Para nosotros y para la afición, los pocos aficionados que nos quedan, pues hubiera sido, es decir, una ascención muy grande desde que el Trujillo bajara a la primera región. Bueno, así queda la ilusión y los objetivos desde el primer momento empujar para conseguir mantenerse en los primeros puestos desde el principio de liga. Eso es la idea de que el año que viene, si seguimos, pues que estemos arriba, no abajo. A ver si se ilusiona un poco más el público y viene un poquito más gente a apoyarnos. Bueno, pues ojalá se vayan cumpliendo todos esos objetivos. Estaremos pendientes de esa asamblea que vais a celebrar en breve. Sí, será en junio, será, supongo, en el mes de junio. La primera quentena de junio será, seguramente. Y que podáis solventar todos esos problemillas para que siga la directiva, se conforme un equipo potente, el entrenador también pueda continuar y, en fin, esté contento, que es lo principal, ¿no? Pues sí, que se trabaje a gusto. Exacto. Que se vea, pues después ya, bueno, pues puede ganar, puede perder, pero por lo menos que se trabaje a gusto y que vea a la gente ilusionada y trabajando. No como hasta ahora, que era más o menos, algunas veces, algunos partidos eran un calvario. Bueno, ahora el equipo de vacaciones. Sí, ahora los grandes y los juveniles, ahora ya disfrutar de vacaciones y después ya ver si se acaba ya el fútbol base y después ya que todo el mundo ya de vacaciones y que descansen, que se lo tienen merecido todos los equipos. Sí, también. Porque aquí estamos mirando por él, hablando del primer equipo juvenil, pero también hay un equipo bastante grande que estamos hablando de son 17 equipos, entre Infantiles, Cadete, Alevine, Bejamine, Brevejamine, o sea, que son los equipos femeninos, o sea, que estamos hablando de una base bastante grande en Trujillo, que hay que mirar por todas esas bases. Por eso, por eso. Que son los futuros de arriba. Por ello, sí, exacto. A ver si podemos tener más jugadores de Trujillo en el primer equipo. Ojalá. En esa base. Ojalá. Ya nos iréis contando, Jaime. Ya os enteraréis de la Asamblea y ya allí diremos todas las cosas. Efectivamente. Pues muchas gracias hoy por habernos atendido. De acuerdo, gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.